Todo Chile se viste de sol, mientras baja de los Andes tu sonrisa Inundando ciudades y campos, con tu azul mensaje de paz y de amor Porque sabes amar y reír, apreciando lo sencillo de la vida Ven y entréganos tu fuego santo, para que tu pueblo llegue a ser feliz Teresita de los Andes, carmelita del consuelo De la mano de María seguiremos tu camino, que nos lleva hacia Jesús Teresita de los Andes, carmelita del consuelo Danos toda tu alegría, muestranos tu amor al Padre, a la sombra de la luz Ahora habitas la casa de Dios, vas tejiendo la esperanza de esta tierra Dibujando en el cielo una estrella, que ha de brillar siempre nuestro corazón Todo Chile se viste de sol, mientras baja de los Andes tu sonrisa Inundando ciudades y campos, con tu azul mensaje de paz y de amor Teresita de los Andes, carmelita del consuelo De la mano de María seguiremos tu camino, que nos lleva hacia Jesús Teresita de los Andes, carmelita del consuelo Danos toda tu alegría, muestranos tu amor al Padre, a la sombra de la luz Danos toda tu alegría, muestranos tu amor al Padre, a la sombra de la luz Danos toda tu alegría, muestranos tu amor al Padre, a la sombra de la luz Gracias por ver el video